Víctor y Carla Delgado cumplieron honorablemente su parte del trato y por eso el Consejo Real ha aceptado exiliarlos a la Isla Soledad. Infancia por Atenal Original Carla y yo no queremos ir a otro lado. Queremos quedarnos, aprender magia buena y ayudarte a defender Avalor. Pero, ¿por qué? Ser malvagos era lo que deseaban. ¿Están dispuestos a luchar contra Ash? ¿Tu esposa? ¿Tu madre? Sí, lo estamos. Porque tú eres una verdadera líder por quien vale la pena luchar. Y también porque ayudamos a crear la amenaza que enfrentas. Sí, lo sentimos mucho. Pero antes, tengo que disculparme. Por todo el dolor que les causé a ti y a tu familia. Sé que no puedo deshacerlo. Infancia pura Atenal Original Que tal vez nunca reciba tu perdón. Pero quiero tratar de ganármelo. Ambos queremos. Entonces, ¿qué dices?